de las últimas horas aquí en la capital del estado. Ayer por la noche le informábamos sobre un crimen cometido al sur de Saltillo, un solitario ladrón disparó en contra de tres personas quitándole la vida a una de ellas, una mujer de 53 años, comerciante, ella. Bueno, las autoridades ya le siguen la pista a este presunto homicida, identificado como Dante N., un veinteañero, que pues ya fue también objeto, su vivienda fue objeto de un cateo por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado. Luego de las primeras averiguaciones realizadas en torno al asesinato de una comerciante al sur de la ciudad, las autoridades identificaron al presunto responsable de haber cometido el crimen. Fue a partir de los videos de una cámara de seguridad situada en el lugar de los hechos que se pudieron obtener imágenes del sujeto que le quitó la vida a la mujer e hirió a otras dos personas en un aparente asalto a mano armada. El hombre fue identificado como Dante N., de 24 años, quien pudo ser reconocido gracias a dichas imágenes y a los testimonios recabados por las autoridades que tomaron conocimiento de lo ocurrido. Trascendió que durante la madrugada, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, realizó un cateo en un domicilio de la Colonia 26 de Marzo, en el que presuntamente reside el señalado, aunque no pudieron localizarlo, por lo que continúa prófugo. Fue la noche del viernes que el individuo irrumpió en la tienda de abarrotes El Trébol, ubicada en la Colonia Buenos Aires, y accionó un arma de fuego tipo escuadra en repetidas ocasiones, provocando la muerte de Ana María Nájera Pérez, de 53 años. El hijo de la mujer, Jesús Daniel Nájera Pérez, de 25 años, su pareja, Lorena Navarro Mata, de 24, resultaron heridos, pues presuntamente habrían opuesto resistencia y confrontaron al delincuente, por lo que ambos fueron llevados al Hospital General, donde la joven continúa en estado delicado al sufrir la perforación de un pulmón, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.